Pues el primer paro, como hay un 100% de servicios mínimos, pues ha ido con normalidad. O sea, todos los profesionales, la diferencia es que han cambiado los mínimos y ahora se les ha reubicado en base a la necesidad. O sea, han hecho otro cambio más y sin contar con los médicos. Seguimos en huelga hasta que la consejería quiera. Por el momento no tenemos una reunión en el cronograma, pero desde luego que esperamos una solución. Porque el sábado, de los 78 puntos de atención continuada, los PAC, solo había 16 con médico. O sea, un 80% no lo tenían. Por eso han tenido que hacer esta reubicación rápida y estos cambios ahora, incluso hablando de la teleconsulta. Imagínense una teleconsulta con lo importante que es la exploración médica para un diagnóstico.